¡Miren eso! ¡La atracción de calabozos y dragones! ¡Es fabuloso! ¡No es para tanto! ¡Esto no me gusta! ¡Es ustedes! ¿Dónde estamos? ¡Cuidado! ¡Tú serás el arquero! ¡El bárbaro, los magos, el caballero y la acróbata! ¿Quién era ese? ¡Ese era Banger, la fuerza del mal! ¡Yo soy el amo del calabozo! ¡Subí en el reino de los calabozos y dragones! Hoy presentamos La Noche Sin Fin ¡Continúen! Desde aquí arriba podremos ver qué camino seguir para llegar a casa ¡Vamos, Zuni! ¡Qué vista! ¡Oh, qué eco! ¡Déjame a mí! ¡Hola! Sheila, no sería posible que controlaras a tu hermanito No está molestando a nadie ¡Me está molestando a mí! Estoy tratando de encontrar un camino para salir de este horrible lugar y regresar a casa Si es que hay un camino Descuídalo, hay y lo encontraremos Eso espero ¡Vamos, Zuni! Inténtalo tú ¡Ay, miren qué se llama el dragón! ¿Quién osa descansarme? Ahora, verá, déjenmelo a mí ¡Bobby, no! ¡Es indestructible! ¡Niño tonto! Aprenderás a no meterte con Bobby el bárbaro ¡Bobby se aplastará! Yo lo evitaré ¡Hey! ¡Rápido, Sheila! Sé lo que debo hacer ¡Hey, diamante! ¡Ahora, Bobby! Bobby, no puedes estar embistiendo así como así Oh, hermana, pude haberlo derrotado ¡Qué cielo! Con razón, vengan, le tienes terror a este dragón Buena maniobra, discípulos ¿El amo del calabozo? Ay, ¿y de dónde salió? Mmm, de algún lugar entre aquí y por allá Oye, ya estoy harto de tus acertijos Así que danos una respuesta directa, ¿quieren? ¿Cómo salimos de este mundo? Paciencia, caballero Todas las cosas tienen un propósito Incluyendo su presencia aquí Esta noche es de celebración en la aldea de Elix Caminen rumbo al norte Y allí podrán encontrar algo que les ayude a regresar a casa Hace muchos años, Elix estuvo a merced de los dragones voladores que atacan de noche Pero la magia blanca los ahuyentó Durante su viaje deben cuidarse de las muchas caras del mal Todas conocidas como Banger Reconocerán su más reciente identidad por el cabello blanco Suerte, jóvenes aventureros Espera, amo del calabozo No puedes irte y dejarnos así Vaya, se fue Cómo odio que nos haga esto Es emocionante Estoy preocupada Siempre estás preocupada, es simple El viejo dijo, caminen rumbo al norte Caminemos rumbo al norte Diana tiene razón Es la única pista que tenemos para regresar a casa Tenemos que intentarlo Toda esta caminata ha sido una pérdida de tiempo Daría cualquier cosa por el automóvil de papá en este momento Pues yo daría el automóvil de tu papá Por un emparedado de mantequilla de maní Yo también tengo hambre Déjenmelo a mí Haré aparecer unas hamburguesas La última vez que lo intentaste Solo obtuvimos pavos vivos No pude evitar que mi sombrero pensara que era el día de gracias ¡Abra cabezas! ¡Que aparezcan las hamburguesas! ¡Oye! ¡No me beses! Caracoles, peco A mí me gustan las hamburguesas Un poco más cocidas que eso Muy gracioso Sigamos caminando Debe haber algo por aquí ¡Qué buena chica! Según esto, estamos cerca del castillo de Merlín ¡Estupendo! El mago Merlín se supone que puede hacer toda clase de milagros De acuerdo a la leyenda, Merlín puede hacer cualquier cosa ¿Hasta llevarnos a casa? Si Merlín no puede, nadie lo hará ¿Ah? ¿El castillo de Merlín en esa dirección? Pero si venimos de allá No pudimos haber pasado por alto algo tan grande como un castillo Según estos letreros, debía estar justo aquí Pues no entiendo Lucy, olvidamos mirar hacia arriba ¿Qué es, padre? Vive en un castillo, pero en el cielo ¿Dónde esperabas que viviera Merlín? Queremos que Merlín nos ayude a regresar a casa Alguien va a tener que ayudarnos a llegar a Merlín Miren, una escalera Síguenme todos Bueno, al fin vamos a ver un verdadero mago Tienes razón, Unic Como mago soy un fracaso Espera ahí abajo, Unic Regresaré por ti, te lo prometo Mis padres tienen una cabaña exactamente igual en las montañas Quisiera estar ahí Y nosotros también tenemos ganas de que estés ahí, Eric Recuerda lo que el amo del calabozo dijo acerca de Benjer Debemos reconocerlo por el cabello blanco El puente está arriba ¡Hola! ¿Por qué no nadamos a través del pozo? Quizá tú quieras hacerlo ¡Oh, no! No, gracias Nunca me gustó el paracaidismo Este es un trabajo para mí ¡Miren! ¡Lo logró! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Por acá, muchachos Dime, arquero, ¿qué te trae por aquí? ¿Me conoce? Es Merlín Él conoce a todos Estamos camino a la aldea de Elix Tiene cabello blanco Ojalá lo tuviera, jovencita Seré un gran mago Pero lo único que aún no he podido lograr es que me salga el cabello Perdone, Merlín Nos advirtieron que debíamos tener cuidado Solo pregúntale cómo regresar a casa Ya no es necesario, ya lo sé Buscan el camino de regreso a su mundo ¡Vengan! Muchos grandes encantamientos han salido de este salón ¿Ah, sí? No puedo regresarlos a su mundo No puede, grandioso Pero puedo decirles a dónde se dirigen Hace muchos años, la aldea de Elix Se perdió el ataque de un malvado conquistador El conquistador derrosado juro venganza El amo del calabuzo ya nos contó todo eso Sí, pero no les contó que un día Merlín apareció Les hizo un encantamiento con su magia blanca Y lo libró del mal Los dragones desaparecieron para siempre Ajá, qué bien Y año con año, Elix celebra la derrota de los terrores con hadas Es un relato muy interesante Pero no vine a escuchar cuentos de hadas Así que si no me va a ayudar a regresar a casa Yo me voy de aquí Pensándolo bien, mejor no ¡Ah, sí, amad! ¿Con qué regresaste, dragón? ¡Bobby! A mí no me asusta Esta vez no podrán escapar Eso sí que es magia Dense prisa Hay que huir Lo mantendré ocupado ¡Apresúrense! Por aquí, síganme Estamos atrapados No hay forma de salir de aquí ¿Qué hay ahí abajo? El calabozo No hay salida Ayuden todos Bien presto, veamos si puedes hacer que aparezca una alfombra ¿Una alfombra? Lo que tú digas Perfecto, lo hice Por acá, dragón ¿Buscas a alguien? Eso es trabajo en equipo Salgamos de aquí Marlene Aquí está tu conejo Gracias, hija Pero no es un conejo Es una liebre Una liebre blanca Le salvaron la vida a un anciano mago ¿Que te salvamos la vida? Pero si se supone que eres eterno No, no Tengo 70 años, muchacho La edad en que debo comenzar a buscar a alguien que pueda aprender mis secretos Alguien como... Tú ¿Como presto? ¿Yo? Así es Rí tus hechizos y me impresionaron Puedo enseñarte toda mi magia Pero solo si te quedas aquí el resto de tu vida Escuchen Si Merlin no puede ayudarnos a regresar a casa Será mejor que lleguemos a esa aldea de una vez, ¿no? Eric, recuerda que tenemos que esperar a Presto No creerán que Presto quiera quedarse con Merlin, ¿verdad? Claro que no Presto nunca nos abandonaría Adiós Su amigo ha decidido quedarse y ser mi aprendiz ¿Va a quedarse? ¿Para siempre? ¿Presto, estás seguro? Creo que sí No puedo creerlo Es nuestra culpa, ¿sabes? Siempre burlándonos cuando sus trucos le salían mal Asistente Te necesito Más adelante tendremos que lidiar con el dragón que encerraste en mi calabozo ¿Lidiar con el dragón? ¿Cómo? Las respuestas a todas las preguntas se encuentran en este libro Mientras tanto no dejes de mover la poción Sí, señor Merlin La respuesta a todas las preguntas Por aquí debe estar el hechizo para regresar a casa ¡Aquí está! Veamos Garras de murciélago Polvo de alas de insecto Corneas de arañas ciegas ¡Ay! ¡Oh no! ¡Esto no nos llevará a casa! ¡Merlin! ¡Auxilio! ¡Merlin! ¡Merlin! ¿Dónde estás? ¡Merlin! No fue mi intención De veras Lo siento Así que estabas tratando de crear un hechizo para que tú y tus amigos pudieran regresar a su mundo ¿No es cierto? Sí Sí Lo lamento Pero los dragones Ah Sí Los dragones Cambié los hechizos Solo la magia blanca podría deshacer el encantamiento de Merlin y soltar a los dragones Así que tuve que callarte para que deshicieras el bien que había hecho Merlin Pero si no eres Merlin Merlin Murió hace más de mil años Necio Tú Me conoces Como Enter Usaré la magia de tu sombrero para aumentar mis poderes Es tanto que mis dragones con alas destruyen al de Anelix El aniversario del último ataque de los dragones es ahora nuestra fiesta más grande Debemos encontrar una pista que nos ayude a regresar a casa Mientras tanto tus amigos parecen disfrutar de nuestra celebración Puedo ver grandes riquezas en tu futuro Y en tu futuro ¡Oh no! ¿Qué pasa? Los dragones Los dragones ¡Oh muerto! Aún no sé por qué fuimos enviados aquí Pero pudimos conocer a Merlin en el camino ¡Imposible! Merlin murió hace más de mil años Poco después de ayudarnos con un encantamiento a vencer a los dragones voladores de Bencher ¿Merlin murió? Nosotros lo vimos y dijo que tenía 70 años ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Los dragones están regresando! ¡Suena el alarma! ¡Busquen refugio! Tenemos que ir con Merlin para que nos ayude No creo que ese viejo haya sido Merlin Pero se veía como Merlin parado ahí acariciando a su conejo No era conejo, era liebre ¡Una liebre de cabello blanco! El amo del calabozo dijo que reconoceríamos a Bencher por su cabello blanco Puede ser el cabello de su liebre Entonces presto está solo con Bencher Tenemos que rescatarlo Y averiguar cómo detener a estos dragones Vamos a buscar a Bob y a Eric ¡Deja enoje en la plaza central! ¡Evacúen a Artea! ¡Pronto! ¡Alcalde! Creo saber cómo detener a los dragones Pero necesito caballos ¡Están en los establos! ¡Por allá! ¡Vamos con mi banda! ¡Están concentrados para otro ataque! Todavía falta lo peor La leyenda dice que habrá un asalto final En el cual nuestra aldea será destruida completamente Bencher debió haber invertido el encantamiento de Merlin El que mantenía a los dragones alejados ¡Correcto! Y tenemos que rehacer ese encantamiento ¡Miren ese agujero en el castillo! Espero que Presto esté bien Caracoles Estos mágicos No vamos a hacer eso Bencher No tienen alternativa Bobby usa tu mazo Con mucho gusto Hank ¡Otra vez! Pero no por mucho tiempo ¡Vámonos! ¿Qué hacemos ahora? Mantennos alejados de Bencher Mientras Presto trabaja en el encantamiento de Merlin Tenemos que apagar esas antorchas Déjenmelo a mí ¡No tienen escabado! ¡Espera! ¿Dónde está el libro mágico de Merlin? Presto y yo iremos a buscarlo Mientras ustedes distraen a Bencher ¿Distraerlo? ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Contarle chistes? Eric, Diana, tengo una idea Ojalá sea una magnífica idea No sé si pueda hacer esto Hank Todos mis trucos siempre me fallan Puedes hacerlo Presto Tenemos que detener a los dragones Antes de que destruyan Elix ¡El juego ha terminado! ¡Es hora de aniquilarlos de una vez por todas! ¿Recuerdas lo único que se moviste a Bencher? ¡Te amate el dragón! ¡Te amate el dragón! ¿Van a soltar a esa bestia? ¿No tenemos ya suficiente con Bencher? Eric, deja de hablar y ayúdanos Ay, no puedo creerlo Acabiré tu magia a la mía Y después te destruiré a ti y a tus intometidos amigos ¡Aléjate de mi dragón! ¡No andamos de aquí! Han triunfado por ahora ¡Pero el que haría lo último! ¡Ríe perdón! ¡Presto! ¡Rápido! Todavía hay tiempo de salvar a Elix Bueno, a ver si sale bien ¡En nombre de Merlín! ¡En honor al bien! ¡Que desaparezcan los dragones! ¡Y la noche llegue a su fin! ¡Merlín! Yo no diría eso ¿Perdiste esto, mago? ¡Mi sombrero! ¡Muchachos! ¡He regresado al negocio de la magia! ¡Genial! Escuchamos del calabozo Ya que estás regresando tantas cosas ¿Qué te parece si nos regresas a... ¡Lo hizo de nuevo! ¡Nunca seré un buen mago! Conozco un lugar donde piensan que eres tan buen mago como Merlín ¡Sí! ¡Elix! Así es, Presto En Elix eres un héroe ¿Lo soy? ¡Vámonos! ¿Sube, Eric? ¿Estás bromeando? Yo no cabalgo con nadie ¡Quiero mi propio corcel! Presto, ¿podrías aparecer algo para que Eric monte? ¡Claro! ¿Qué? Están locos y piensan que voy a montar en una vaca ¡Ni en broma! ¡No voy a montar en nada que dé leche! ¡Oiga, regrese! ¡Eh! ¡Egre! ¿Hace quién te preguntó? ¡Oiga, regrese! ¡Oh,iga, regrese! ¡Dragones y mazmorras! ¡Un mundo internal! ¡Se oculta entre las sombras! ¡La puerta del mar! ¡Dragones y mazmorras! ¡Un mundo internal! ¡Se oculta entre las sombras! ¡La puerta del mar! ¡Gracias!